¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, básicamente es aceptado por ella O sea, es aceptado por ella Es aceptado O sea, lo que quería hacer ya Es aceptado por los jueces que empiezan a evaluarlo Le damos a este cabrón Que se me ha olvidado el nombre, pero es este cabrón Ya que hace tiempo que nos sale Tres cuadros capítulos que hay allá Es Ayaro, vale Ayaro es uno de los jueces Con la gordis Con la gordis Con Takaoka Son jueces y algunos alumnos Bueno, más que Takaoka es juez Los alumnos no son jueces Y claro Para eliminar competencias Pues empiezan a echar mierda Digitalmente unos a otros Para que digan No, esto no va a salir ¿Vale, crack? Que no Que no En fin Básicamente Pues esa es La primera mitad del capítulo Se centra en Ikuto Y en esto En lo de conseguir El Pasar de ronda El cual acaban consiguiendo todo Es porque dice Takaoka Que la cuestión aquí Era valorar Su propia ropa De cada uno Lo que había hecho Y ya está Punto pelota Ya está Y pues nada Creo que no Había nadie más ¿Sí? No Sí No No, todavía no No ha aparecido La chica esa ¿Vale? Era Kaori ¿No? Era Kaori Vale El Kaori parece ser Que tiene Va a tener Un poco de interés Por nuestro plato Porque también La ha hecho En plan En plan así ¿Quién sabe? En fin Bueno Ikuto Ayano le dice a Ikuto Tú Bueno A ver Mierda Ya sabéis Lo he empeorado Pero Que le ofendas Para no me gusta Y pues Se queda rayado En fin No lo cambia La tela Se queda igual Y ya está Luego la segunda mitad El capítulo Se centra Bueno Koko le consola Todo En plan Porque después Sacan los tres mejores Y así Hace un pijama Por cierto Ikuto Ikuto saca un pijama Y queda en el top 3 La primera Queda Kaori Y la segunda No tengo ni idea De quién es Pero Está bien Y nada Y nada Y en plan De Pero Pues así La segunda mitad Como decía Se centraba En Chiyuki Conseguir un trabajo Con lo cual Al principio Es verdad Al principio Se me olvidó Al principio del capítulo Sus amigas De Chiyuki Ven hablando A Chiyuki Con Ikuto En cual le dice Más que amigos Somos Más que amigos Yo le respeto Porque Él ha persigido Más tiempo Su sueño Más que yo Y todo eso Pero se sonroja Diciéndolo O sea No te creas Que le haya dicho Normal Así serio No 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 Se ha sonrojado Después Bueno Como está diciendo Se centra en Chiyuki El capítulo En el cual Ella quiere conseguir trabajo Y todas esas cosas Tiene que conseguir Para una revista Empieza a llamar a gente Bueno A mandar Porfolios O algo así Claro que dijo Y nada Luego le presenta A su Esto Shizuku 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 O sales O no sales No no sales Bueno La pelo negro Es como su senpai Le dice Oye Fárate Esto O sea Esto Y esto Y se va a No sé Que era Un montón de papeles Un montón de papeles Eso sí Me acuerdo Y le presenta A una nueva chica En la cual La chica esa Es fan de Nuestra querida Chiyuki Es Sukohai Básicamente Y nada Luego empieza A presentar Va a varios sitios No consigue Va a la mode de France O algo así Se llamaba No me acuerdo Como se llama Esa revista Lo cual le llaman Tiene sesión O sea Tiene una reunión La chica dice Así de golpe Y dice Que baja De golpe No se lo cae No dice Que baja De golpe En fin Si yo quisiera Con forma Empieza a hablar Le dice todo La chica Pero justo Aparece un manager Y se queda en plan Y nada Y le damos Por ese Y dice Bueno Te llamo Luego Adiós Y se ha corno Por el manager Y todo eso Y nada He sido el móvil Lo siento Yo lo sé Era un mensaje De YouTube Vale En fin Se carrea Después le llaman Y nada Ya Chiyuki va a trabajar Porque dicen Que una modelo Ha caído Y que pasa Que la líder Bueno la líder La centro De esa sesión De fotos Es ni más Ni menos Que Kokoro Porque es que Yo vi el pantalón Estaba viendo el pantalón O sea Enfocamos el pantalón Primero Y yo digo Esta Chiyuki Es Kokoro Y yo digo Ese pantalón Es Kokoro Espero que no sea Kokoro Espero que no sea Kokoro Y empiezan a subirlo Poco a poco Poco a poco Enfocan En la parte del cuerpo Y después de golpe Todo el cuerpo Y sale Kokoro Y yo me cago en la puta Guau Las dos Waifu Se van a pelear Aquí ya Se van a conocer Las rivales Guau Y Kuto Que suerte tienen algunos ¿No? La broncete Capítulo 7 Enfoque en Presencia Bueno Presencia Aura Chiyuki Que finalmente llegó Al trabajo De filmar una revista Se sintió abrumada Por la presencia De la modelo alta Que conoció La verdad Por cierto Ayano Le dice que Se me ha olvidado esto Le dice que ¿Por qué no había gastado Todo el dinero Y Kuto Y dice que Ese dinero es mío Que es de mi hermana Y el cabrón Dice Ah pero vas a tener más dinero Para más adelante Para las finales Entonces es verdad Vente el dinero Y con el que está trabajando Ahora Y Kuto No le va a servir Y dice ¿Y si trabajas para mí? Para mi hermana Va mi perro de marca El cabrón la suelta ahí El cabrón la suelta ahí De golpe Hijo de puta En fin Sigamos Realmente Aspiraba A ser diseñadora Y estaba ansiosa Por hacer trabajos De modelaje En el camino A casa El chiyoki Estaba abrumada Y ve que Su corazón Es atractivo Para su gerente Quiero dejar Se lo muerda Bueno para Kokoro Kokoro? Kokoro? Kokoro Chan? Ah es verdad Ahora que lo pienso Esa Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Tengo una pequeña Oye Tengo muchas dudas Ahora mismo ¿Por qué diréis? Pues Porque Ese manager Está en la sesión De fotos De Kokoro Por lo cual Es la manager De Kokoro Me cago en la Es la manager De Kokoro Hostia puta Hostia perro Hostia perro Es la manager De Kokoro Va a ir más Mierda A ver Vale Veamos Chiyoki sonriendo En plan Ya pasa más tiempo Con Ikuto Sería muy cabrón No decía eso Eh Pero muy cabrón No hay Kokoro Con los nervios Es que me sale a Chiyuki Al lado Pero Kokoro Se ve nerviosa Como sabéis Kokoro No quiere ser Modelo Lo que quiere ser Es Diseñadora ¿Por qué será? Guiño guiño Eh Pero se ve nerviosa Qué lindo Es Kokoro Está Ikuto Aquí Me imagino Que estará hablando De Kokoro Puede ser una clase No Con Chiyuki Porque parece Que es una clase Así que estará Con Chiyuki En clase Eh Chiyuki Está aquí Pasándose la lima Para reglarse las uñas El Ay Se me olvidé Tu nombre De verdad Bueno Tú eres Con el que Tú eres El jefe Ikuto Oye Que me ha contatado La llena Este El chaval Y aquí Es Kokoro Otra vez Contando su historia Imagino Que esta vez Se estará contando De Chiyuki Porque Supuestamente Hemos leído Que se lo cuenta De Chiyuki Por lo cual Este sí En fin Vamos a verlo Antes Miren Esa Chiyuki Qué hermosa Porque Recuerda Estaba haciendo Fotos Para presentar Porfolio Y esas cosas Bueno Como si fuera A entrevistar A trabajo Para un currículum Igual Y después Claro Le dice Qué ropa Me pongo Y yo dije Seguro que es La ropa Ikuto Se la pone Y le dice ¿Quién es? De un amigo Y se sonroja Ese sonrojito Así se puso Ikuto Así se puso Shiyuki Ese sonrojo Fue como se puso Ahí están las fotos Que se hizo Están bastante bien La verdad O sea No te voy a mentir Se nota que es una modelo De puta madre Y las fotos que se hizo Hermosa Pero luego Cocoro He hecho conocer rivales Esto es lo más jodido Este spoiler Dice Nada Desde que se va París Piraterreno Y yo digo Me con la puta Pobrecita Mi cocoro Tienen que Pelear bien Por su jaren Aquí está la ropa Es un pijama Que todos nos quedamos Igual O sea Se quedaron Igual Es que yo también Me quedé igual Y dije Un pijama Estamos locos Que te pasa Que te pasa Con la cabeza Pero Se sonroja Por los sustos Que ponen También Si yo quiero Es muy mola También Es que hay un duelo De potencias Y es que como se meta Esta también Ya os lo digo A ver Salseo Si se mete Esa Madre mía Madre En fin Así que pues Nada más Yo aquí lo dejo Porque es que Me pone Así Así que nada más Hasta la próxima No 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 No